mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy viernes 18 de octubre del año 2024 venus el planeta del amor será hoy el regente del día aún así estará un poco distante porque se resalta la presencia de urano y saturno que son dos planetas considerados adversos esta configuración astrológica me indica a mí como astrólogo que por el lado de la economía el esfuerzo debe de ser mayor en muchos casos pero el secreto para lograr esa estabilidad es revisar los biorritmos y si se encuentran en orden bien pero si están desnivelados manos a la obra recuerden que si me escriben un texto con su nombre y apellido fecha y lugar de nacimiento y lo envían a mi whatsapp al 818 795 2285 haré un estudio astrológico para poderles brindar instrucciones precisas para que puedan solucionar sus problemas en el amor la luna adquiere un brillo muy especial no sólo por la cercanía del sol sino porque júpiter sigue en su órbita esto sería especialmente valioso para los solteros y para aquellos que estén separados pero tan desesperados por la reconciliación de otra parte venus pudiera ayudarles a descubrir en alguien muy próximo unas afinidades e intereses que habían pasado desapercibidas estén alertas y finalmente la sugerencia de la luna es que le bajen a esas insanas y peligrosas intenciones de transitar por el oscuro y tétrico mundo de la infidelidad bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para hoy viernes aries no es una sugerencia no sino es una advertencia a la que le hace neptuno en una conjunción hacia piscis a estos nativos regidos por marte deben de concentrarse un poco más en sus obligaciones en aquellas que les desagradan y que siempre hacen con desgano lo que se debe debemos de pagarlo urano le sugiere no recurrir a los préstamos en el amor control en esos sentimientos para que puedan evitar los enfrentamientos y aprovechen los encuentros improvisados que se puedan presentar a la vera del camino tauro el ingreso del sol en la casa de acuario me dice a mí que parece que alguno de estos nativos que están regidos por venus están deseando aclarar la situación que les viene afectando ahí en el sitio de trabajo si salen airosos el área laboral se vería fortalecida en el amor son los biorritmos alterados los que están causando ese caos en la relación de pareja mientras que no se nivelen la situación entraría en un terreno peligroso así que traten de evitar esos enfrentamientos en la salud aumentar la rutina de ejercicios y consumir mucha agua les caería muy bien geminis para alguno de estos nativos regidos por mercurio durante este viernes pudieran recibir propuestas para formar parte de una pequeña sociedad la sugerencia de marte es evitar tratos con aquellos nativos del elemento agua cáncer escorpio o piscis en el amor para estos hijos de mercurio la mejor iniciativa hoy viernes sería la de abrirse paso con diferentes maneras de expresar sus sentimientos e intentar explorar nuevas ideas que supongan un cambio en la rutina diaria cáncer bueno ya lo saben y no no deben de seguir esperando hasta último momento para iniciar la preparación que necesitan a fin de poder recibir con mayores posibilidades el éxito en materia económica así que por ahora sigan restringiendo gastos y evacuando deudas y compromisos en el amor al estar regido por la luna se pudiera suponer que estarían tranquilos ante los conflictos pero urano no es que les ayude mucho en el caso de los solteros algunos estarían jugando varias cartas y terminarían muy mal leo gracias a que nivelaron los biorritmos algunos de estos nativos regidos por el sol hoy viernes pudieran cumplir con sus obligaciones financieras sin embargo no vayan a excederse y piensen en la preparación que deben de realizar para que no vaya a hacer falta nada en el amor no permitan que terceras personas de aquellas tóxicas y envidiosas de la felicidad de los demás marquen el camino que deben de seguir para alcanzar la propia y verdadera felicidad en muchos casos hay engaño y hay traición a nivel de la salud lo mejor es cambiar los hábitos alimenticios y abandonar hoy mismo la comida chatarra virgo esa cuadratura de 37 grados entre el sol y mercurio me dice a mí que alguno de estos nativos regidos por mercurio pudieran solucionar los problemas que se interponían en sus proyectos o en el sitio de trabajo la economía sigue débil así que traten de cuidarla mejor en el amor abran bien los ojos porque allí donde hay conflictos también pueden haber soluciones nunca se nieguen a escuchar consejos si vienen de verdaderos profesionales la luna le sugiere sorprender gratamente a la pareja háganlo libra urano transitando hacia la casa de tauro le sugiere a estos nativos regidos por venus no descuidarse en materia laboral porque hay enemigos ocultos y biorritmos alterados ya saben que me pueden escribir un texto con su nombre y apellido su fecha y lugar de nacimiento y enviarlo a mi whatsapp para hacerle un estudio y poderles orientar en el amor algunos están corriendo el riesgo de sufrir si se obstinan en guardar resentimientos por aquellas frustraciones que sólo son cosas del pasado si no tienen esa capacidad para perdonar jamás pudieran entonces amar frente a la salud tanto ellas como ellos pudieran sufrir de alteraciones de índole sexual escorpio la comunicación entre compañeros de trabajo y jefes debe de ser constante y fluida y muy sincera en la mayoría de estos nativos que están regidos por marte o de lo contrario seguirían en riesgo de la estabilidad laboral y por ende la económica que en muchos casos sigue débil en el amor de nuevo debo de recordarle a estos nativos tanto a ellos como a ellas que la violencia no conduce a nada bueno por el contrario para hoy no se descartan varias rupturas les recuerdo que todo en la vida tiene solución y terminar una relación causa muchas veces tristeza melancolía y una desazón en el corazón sagitario hoy gracias a ese influjo lunar muchos de estos nativos que están regidos por júpiter pudieran comprobar que las dificultades laborales se pueden ir solucionando es cuestión de neutralizar aquellas energías negativas el ingreso de marte pudiera ayudarles para que el empeño y la decisión les facilite mucho las cosas en el amor no les conviene confiar demasiado en vecinos o personas extrañas que se le acerquen a la relación es difícil saber con qué intenciones llegan a nuestras vidas capricornio según la posición de mercurio es posible que alguno de estos nativos hoy viernes tengan que soportar unos cambios de humor y de rumbo de sus jefes inmediatos así que aguanten un poco según el sol ya vienen cambios positivos en el amor posiblemente algunos puedan experimentar cambios emocionales con la pareja paciencia valdría la pena dialogar con ella los solteros deben de evitar esos amores con nativos del elemento aire géminis libra y acuario acuario la luna y mercurio le permitirán a la mayoría de estos nativos regidos por urano aplicar y desarrollar ese talento esa creatividad y los impulsos hacia el área laboral eso pudiera contribuir a mejorar la economía siempre y cuando nivelen los biorritmos en el amor la sugerencia de venus es que busquen la verdadera ubicación dentro de la relación sentimental actuar de una manera robotizada y con egoísmo sólo pudiera conducirlos a la destrucción frente a la salud eviten los condimentos y las grasas y si no será un buen día para estos nativos de este signo regido por neptuno desde la mañana pudieran sentir la aparición y el mal humor de los jefes y compañeros para rematar un gasto imprevisto los pudiera llevar a perder el control así que cálmense y si gustan escríbame un texto con su nombre y apellido fecha y lugar de nacimiento y lo envían a mi whatsapp al 818-795-2285 para hacer un estudio y poderle brindar una orientación certera en el amor si no encuentran comprensión y ese apoyo que buscan en la pareja no vayan a cometer el error de correr a refugiarse en otros brazos porque eso agravaría la situación los solteros pudieran tener suerte positiva pero sin caer en las obsesiones mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que lo escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras si mi programa les gustó háganle like inviten a sus familiares amigos conocidos para que también me escuchen a través de mis horóscopos y que me sigan no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseándoles desde lo más profundo de mi corazón que inicien un bonito fin de semana mil felicidades